Realmente es un simple y sencillo acto con emulación de los días de dependencia de nuestra patria. Y yo allá, por el 9 de julio de 1816, cuando nos independizamos y empezamos a transitar el camino de un país, de la República Argentina, y que desde acá, este pequeño rincón que cada vez sigue creciendo más, que tenemos ese gran desafío y esa gran responsabilidad de vivir en un pueblo democrático y libre, ¿no es cierto?, para el futuro de nuestros hijos y de los que vendrán. No vamos a hacer mucha historia, porque la historia de nuestra patria la conocemos y sabemos de aquellos patriotas del esfuerzo y las batallas que tuvieron que dar para llegar a esa tan ansiada independencia y libertad, ¿no es cierto?, de España. Nosotros tenemos otro gran desafío que venimos ya hace varios años de enfrentar uno de los desarrollos más importantes y más grandes que tiene la República Argentina para los próximos años y para las próximas décadas. Y en eso el pueblo de Añelo nos da esta gran responsabilidad. Y en este último año que me toca conducir los destinos de este gran y querido Añelo, quiero decirles que seguimos en el trabajo incesante, en las obras que necesitamos para el crecimiento y el desarrollo integral de la comunidad, apostando a diversos factores como la cultura, el deporte, el esparcimiento, en mejorar nuestra calidad de vida y en mejorar y enbellecer este querido Añelo. con todos los problemas que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo, pero sí con la firmeza y la responsabilidad de enfrentar cada uno de esos problemas para darle solución y trabajarlos incesantemente para que todos podamos vivir mejor. No así podemos decir que Añelo va a seguir creciendo. Y allá por el 2011, 2012, encaramos este gran desafío que éramos pocos y nos conocíamos todos y hoy somos muchos y nos conocemos, no todos. Seguir reforzando este municipio con herramientas como una nueva vocada que hemos adquirido hace muy poco para aliviar los servicios que necesitamos, como así estamos en proceso de licitación y compra de una moto niveladora para darle herramienta a nuestra gente, a nuestros municipales para que puedan cumplir con esa loable función que es servir al pueblo. También pronto a licitar las cloacas en los sectores que nos faltan en el bajo, el tema del gas para completar el 100% del gas en nuestro casco antiguo, todo lo que es el barrio El Mirador, La Esperanza y todos los sectores que faltan en el bajo. Y no así también como estemos arrancados y estamos haciendo el gas en la meseta para seguir dotando de infraestructura a aquellos viejos y nuevos pobladores que se están radicando en nuestra localidad. Con el anemodo incansable y con las gestiones hechas para poderle meterle más asfalto a este pueblo, hacer el edificio municipal que esperemos poderlos arrancar en este año para que nuestra casa se vea más linda, como muchos dicen, que la casa de Daniela es fea. Puede ser fea pero el corazón es grande y siempre decimos tenemos necesidades primordiales para nuestra gente. Mientras haya un escritorio y una silla se puede trabajar con el corazón y con el alma y con el esfuerzo todos los días. Y así vamos a seguir creciendo. Y así vamos a seguir mejorando. Pero no podemos bajar los gasos de violencia. Tenemos que dar esa lucha incansable todo día a día, semana a semana, mes a mes para que Daniela realmente tome la forma ordenada, como siempre decimos. Vamos a seguir trabajando en ese plano ordenado. Siempre hay un dicho que ustedes saben podemos ser pobres pero por pobres no tenemos que ser muriendo. Y una de las cosas que siempre decimos podemos tomar la casa fea pero el corazón grande y las ganas de seguir trabajando. Recino Danielo, espero que disfruten este 9 de julio. Felicitar a la gente de cultura por los eventos y a las instituciones que han participado por este gran concurso de asado y empanadas que espero que lo disgusten de nuestras cosas tradicionales y no perder este espíritu del pueblo que nos hace conocernos en un acto en la cancha de fútbol en un encuentro de baile pero tenemos que seguir mirándonos a la cara y saber quién es nuestro vecino que está al lado para seguir creciendo en armonía en un pueblo con paz social donde nos podamos conocer donde nos podamos ayudar mutuamente sin notar esa indiferencia del que si te conozco no te ayudo y si te conozco te doy una mano. A la gente del Club Ípico hoy que después de las 14 horas arrancamos allá en el predio también invitar a todas las comunidades porque ahí también van a ver cosas muy tradicionalistas de lo nuestro y no olvidar esas raíces de donde venimos que siempre decimos lo mismo. Respiramos y escuchamos y leemos un diario y una noticia y nadie se saca la palabra vaca muerta de la boca. Nosotros somos Añelo y para eso es un pueblo firme orgulloso en los cuales vamos a seguir en ese camino en la lucha incesante de mejorar en la lucha incesante del progreso en la lucha incesante del porbanismo de nuestros hijos. familias, autoridades vecinos de Añelo muy feliz día de la patria buenos días.